En el silencio de la noche, cuando el pueblo ya dormita, baja el agua cantarina susurrando en las ventanas. De arriba abajo del pueblo, de esas casitas blancas con aroma de jazmines, entre paredes encaladas. Pura agua cristalina que sin palabras habla, de esa fuente incansable, agua que nunca para, que a los niños arrulla y a los mayores relaja. Sale por el monte la luna, reflejándose en una charca, y las estrellas burlonas bailan danza gitana. Pueblito en el que nací, siempre te siento cerca, aunque me aleje de ti.